Sí, dígame. Fran. Sí, dígame, ¿quién es? El médico. ¿Qué es? Es el médico. Sí, dígame, ¿quién es? Sí, yo sí. Ignacio, es que me he llamado para que me ayudes. Pero, Ignacio, ¿qué ha entrado a mi teléfono? Mi mujer lo tenía aquí del médico, en casa. Estaba con los amigos tomando un poco de vino de Rivera, del duero. Se me ha ido un poco de las manos a ver. ¿No puedes venir un momentito? No, yo no puedo ir. ¿Te estás riendo de mí? No, 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 Ignacio, vamos a ver, perdona. ¿Te estás riendo de mí? No, a ver, Ignacio, tranquilo. Porque a mí tú no me conoces cuando yo me enfado. Voy a levantarme un poco. ¡Ahí va! Se me ha caído un vaso. Vale, déjala ahí, ahí no pasa. No, pero es que va a venir mi mujer. ¡Ahí va! Escúchame. He empezado un chupito a chupito. ¡Ahí va! ¡Suave, suavecito! ¡Ahí va! La que estoy leando, los dos los... ¡Ay, hola! ¡Dios! A ver, eh, un... ¡Ignacio! ¿El móvil? ¿Dónde está mi móvil? ¡Ignacio! Aquí, aquí lo tengo. A ver, escúchame. Sí. Toma... Lo pegaste. Sí, ríete, ríete. Que no, no me ríe, Ignacio. Tú a mí no me conoces cuando me enfado, ¿verdad? Porque yo empiezo a romper la vajilla y todo aquí... A ver, Ignacio, escúchame ahora, ¿eh? No. Oye, una cosita. ¿Qué ves siguiendo por la pata? ¿Cómo? Por la pata. Pata. ¿Qué pasa con la pata? Me estoy yendo. Vale. Vale, bueno. ¿Sabes lo que pasa? Que me han traído unos amigos. La cabra de Rivera del Duero. Quieta ahí. La cabra se va a escapar. ¿Y qué? Pero, ¿dónde estás? En casa. ¡Caballo! Oye. ¡Caballo! Ahí va, Alefante. Pero... ¡Hora ahí! ¡Ahí va, Magno! ¡Nacio, por favor! ¡Mano, lo voy a romper todo! Para de romper cosas, por favor. Escúchame. ¡Puedo romper todo! ¡Inacio! ¿No quieres venir? Ignacio, yo no puedo ir. Yo tengo que trabajar. Tengo que hacer cosas. ¡Madre mía! Está entrando mi mujer. ¡Hora! ¿Qué hago yo? Bueno, escúchame. Mantén la cama, por favor. Si quieres pasármela, pásamela. Que hablo con ella. No, 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 no. Ignacio, por favor, deja de tirar cosas. Que no es la solución. A ver, escúchame, por favor. Estate tranquilo. Siéntate un momento. Deja de tirar cosas al suelo, por favor. Te la paso a ella. ¿Cómo? Oye, Fran. ¿Quién es? Que mañana te hagas una radiografía, que creo que la broma te ha quedado dentro. José. Porque estoy aquí con el show de Andayé, los 40. Bueno, San Bernardino, todo el grupo. Hola, Fran. Buenas. Soy Dani Moreno, está aquí Cristina Bosca. Y este aplauso es para ti.